Bueno, esta videollamada, esta pequeña entrevista, no necesita de presentaciones, porque aquí tenéis a Mario Blas como lo estáis viendo ahí en vuestras pantallas, no hace falta que lo presentemos, todos ya sabéis que él es el asesino de MCS, que siempre viene con más mensajes que fiestas, ¿no? Eso. ¿Qué es lo que motiva a Mario Blas a hacer una canción, su primera canción del 2021, titulada Temblete? ¿Qué es lo que me motiva a lanzar Temblete? Te puedo decir que la escasez de la música con un mensaje, ¿vale? Puede ser. Yo, principalmente, como sabes, bueno, soy un artista revolucionario, un artista contestado. Yo critico todos los aspectos negativos, al menos los que me parecen negativos. Entonces, si yo observo o noto que existe un cierto ritmo, digamos, o una cierta música que está causando un cierto daño, aunque no seamos conscientes de ese daño, yo me siento con el deber o la obligación de acreditar eso con el fin de que se pueda cambiar o con el fin de que se pueda revolucionar. Pero no crees que el Temblete es un logro de la Sociedad de Guinea Ecuatorial y además de los protagonistas de los artistas, ¿no crees que es un logro por parte de los artistas y la Sociedad de Guinea Ecuatorial? Vale, mira, yo siempre he dicho que el problema no es el ritmo, ¿vale? El problema no es el ritmo. Yo, yo incluso, cuando rafiero, puedo cantar racquetón. Tengo canciones de racquetón, tengo de trap, incluso. El problema para mí siempre va a ser la letra. Pero, pero, hablemos de Temblete. Receptico el género entero o el género entero. ¿Por qué? Porque desde los inicios, podemos decir que unos pioneros, ¿vale? Entonces, desde los inicios hasta ahora, el ritmo siempre ha sido secular. Cualquier artista que ha hecho Temblete, lo ha hecho secularmente. No hay ninguno con algún cierto mensaje. Por lo tanto, yo puedo caracterizar esto. Pero, suelen decir que una banana hace poder ir a esto o que justos pagan por pecadores. Sí. ¿Por qué catalogar a todo el género de inservible, de basura, de inútil, cuando son unos cuantos los que hacen música, hacen Temblete? Vamos a decir música en lugar de Temblete, hacen música súper explícita. ¿Por qué catalogar a todo el género de basura? Cierto. Mira, o sea, te refieres al género Temblete, ¿no? Sí. Vale, ok. Quítame a un solo artista que haya hecho Temblete que no sea secular. Uno solo. Ve y Gavir tiene canciones de Temblete que no son explícitas. Vale. Y las que ella tiene... Es que tampoco tiene canciones explícitas. Ve y Gavir no tiene ni una canción explícita. No con su grupo. Con el grupo. Aun cuando canta con el grupo, ¿no? Tiene canciones explícitas. Ella puede cantar con el Bómmiga y no cantar, no tener ninguna letra explícita. Sí. Sí. Vale. Ok. 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 Tú y yo, tú y yo hacemos que, a ver, bueno, yo no quiero mentirar. Sabemos que el grupo, el grupo de ella, es uno de los grupos que empezaron a hacer esa música, ¿vale? Y son que también empezaron a hacer secular, viendo mal. Ella, estando en ese grupo, dime con quién andas y te diré quién es eso. También puede ser. Sí. En esas... Si tú estás en, digamos, en una banda organizada, sabemos que esa banda significa matar gente. Por más que tú estés dentro, cuando te trates de desmantelar esa banda, a pie y a cabo, estarás también en esa banda. No me vale ese argumento, porque es el mismo argumento que, por ejemplo, ahí en España están usando con el tema de Pablo Hassel. Mira, las películas tienen mucha violencia, mucho lenguaje, SOEF, mucho lenguaje, que también se puede usar como prueba en un juicio, pero ningún actor, ningún director, ningún productor de películas va a la cárcel por hacer eso en sus películas. ¿Por qué una artista tendría que ir a la cárcel por hacer sus películas? Ahora, trasladando esto al caso de Begavip, ¿por qué si sus compañeros hacen música explícita, ella tiene que entrar dentro de eso? ¿Y por qué si hay gente dentro del temblete haciendo música súper explícita, todo el género tiene que ser catalogado de basura, tiene que ser catalogado de inservible? Vale, espera. Escucha, yo aquí, yo aquí, no me quiero centrar en Begavip. No, no, por eso te lo he llevado directamente al temblete, porque sé que no estamos centrados en un, 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 en un grupo. Estamos hablando de un género. Sí, sí, mira, mira, si hay, si hay un, un, un género secular y que, y que venga, y que venga un artista a hacer, a hacer música, quizás no secular, pues de género, eso, eso no cambia, el género sigue siendo secular. Sí. Pero ahora, ¿qué pasaría si un, si un artista cristiano coge y hace una canción cristiana en un beat de temblete? Mira, eh, yo, yo no le consideraría secular. ¿Sabes por qué? Como, como antes, no es el ritmo, la prueba es el mensaje. Sí. Es la, yo mismo puedo, yo mismo puedo coger un beat de temblete. Sí. Cantar, igual que estoy haciendo rap, mucha gente, mucha gente hace rap, pero nosotros tienen los huevos para expresarse. Sí. Como quieren. Sí. O como yo expreso. Ya es, el mismo ejemplo que te iba a poner, Jamin tiene una canción titulada a culo, y es una canción súper explícita. O sea, ¿por qué va? Ajá. Que tenga, vale, que lo tenga, créeme que yo, yo no estoy de acuerdo, o sea, con él. O sea, Jamin, Jamin, haga culoso. O sea, no quiere, no quiere decir que yo aprovecha la mente. Que yo, yo no escucho música secular. Entonces, ya llegados a este punto, ¿cuál sería tu, o sea, cuál es tu rechazo hacia el temblete? ¿De qué es lo que te quejas realmente sobre el temblete? Eh, yo no escucho. El vacío. Alcohol. Sexo. Pero esas son realidades que la gente vive, ¿no? Hay canciones de rap y canciones de otros géneros que también contienen lo mismo. Eh, escucha, por eso, por eso tú, mis, en mis canciones también, también los critico. O sea, yo critico todo a la mente. Pero, pero sí, esta vez le has tocado al temblete. Entonces, es eso, o sea, yo tengo más canciones donde lo estoy criticando. Sí. Algún día. O sea, tengo incluso. Sí, dime. Dime, dime. Incluso, incluso un beat que se titula Ser y Parecer. ¿Critico ahí? El rap. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el género musical, temblete, para que Mario Blas diga que, ok, ya podemos dejar esa guerra, esa lucha que iniciamos en su momento. Ahora vamos a empezar a respetar el temblete como un género ya establecido. ¿Qué es lo que tiene que pasar dentro del temblete? Bueno, un cambio, básicamente. ¿Qué cambio? Cambio. O sea, mira, a ver, a ver cómo te lo explico. Creo que somos bastante adultos como para saber que nuestra sociedad, ¿vale? Es una sociedad donde no hay un cierto control, ¿entiendes? Hasta un año consumen esa música. No te estoy diciendo que los artistas son los responsables de que los niños sean pervertidos, tal, 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 tal. Pero también parte de eso. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay niños que quieren ser lo que ven y lo que oyen. Sí. Entonces, ¿qué quieren ser lo que ven y lo que oyen? Por ejemplo, yo, yo, Blas, personalmente, incluso tú también, cuando éramos pequeños, ¿qué es lo que ocurría después de ver una película de Rambo, una de... en la película, empezamos también a lanzar patadas, subirnos a los ámboles, saltar. ¿Por qué? Porque es porque queremos ser como ellos. Por lo tanto, los niños siempre quieren ser como sus superhéroes. Pero ya tenemos dentro de la sociedad y el mundo entero ejemplos que nos corromperán, ¿no? Que nos corromperán moralmente y de cualquier otra forma que exista. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Mira, mira, ¿sabes qué? Existen muchos aspectos. Sí. Pero sí, pero sí, creo que nadie puede tratar muchos problemas. A veces, a veces, hay que abandonar pequeñas guerras o algunas guerras para ganar una y vencerla. Por ejemplo, ¿quién en Guinea no sabe realmente de que yo he tratado todo tipo de temas? Yo he hablado sobre el presidente. Yo he hablado sobre el gobierno. O sea, he hablado de todo. O sea, por lo que... Yo hablo de temblete, o sea, porque el gobierno para mí es un aspecto que también destruye. Sí. Por lo tanto, yo lo he criticado. Si yo siento que el temblete también está destruyendo, si lo haces, por ejemplo, también lo voy a criticar. Pero es que aquí la cuestión está en que el temblete es el resultado de una necesidad de expresarse a la guineana, según nuestra realidad. ¿Entiendes? Por eso, la pregunta de... Denigrando la guineana, denigrando. ¿Se pone yo? ¿Se cuantó? Es que esa es la forma que se... Vamos a ver. ¿Quieras o no? Según tú, esa es la... No, no, no. Analizando. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Analizando nuestra sociedad. No, es que no nos estamos poniendo de ninguna parte. Cada uno puede denigar a la gente como quiera. Puede hablar mal de quien quiera. Pero si tú vienes y analizas en Bata, cómo se vive, en Malabo, cómo se vive, en Mongomo, cómo se vive, te vas a encontrar todos esos elementos, los elementos que encuentras en esas canciones, los vas a encontrar dentro de nuestra sociedad. Vale, vale, y mira, mira, tú no crees que la música es una herramienta con la que se puede cambiar las cosas? Claro que sí. Realmente. Hombre, si en realidad hay aspectos, digamos, por ejemplo, que hay mujeres que se acuestan con mil hombres, o quizás hay ministros que están amostrando de las menores. O sea, ¿no crees tú que haciendo una canción que te pueda hacer pensar quizás a aquella mujer o a aquella menor, no acostarse con el ministro? O sea, lo que se puede hacer es, si te fué, canciones, en vez de decir, o sea, ¿no crees que te cambiara algo con la música? Porque en Mal, en Mal, llevamos bastante tiempo con el mismo ruido, realmente, bastante tiempo. Ya en Mal, ya hemos bailado mucho, ya hemos bebido mucho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo la música con mensaje? ¿Cuándo? Pues la música, tienes razón, tienes razón en el sentido de que, sí, tiene. Bueno, hace poco, hace poco, bueno, aquí que cada uno es libre de hacer lo que quiere. Cierto, en eso te apoyo, porque si no te apoyaste, estaré haciendo un comentador. Mira, si esto es una democracia, cada uno es libre de cantar lo que quiere y cada uno es libre de escuchar lo que quiere. Al igual que cada uno es libre de criticar lo que quiere, o sea, lo que no le parezca bien. Sí. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. O sea, que aquí hay libertad para todos. Tú cargas lo que quieres y yo si no me parezca bien. Sí. Porque lo que no puedes pretender es lanzar un producto y que no sea... No sea criticado. Y además, cuando es un producto lanzado a todas las personas del mundo. Eso, bueno, hasta los que son cristianos, bueno, hasta Cristo lo juzgaron cuando estaba aquí en la tierra. Sí. Bueno, los que son cristianos, porque yo no... Algún día, algún día... Tú les has dicho que es posible que hagas una canción que puede... Existe la posibilidad de que cojas un beat de temblete y hagas una canción. Algún día, realmente, vamos a ver a Mario Blast hacer una canción con mensaje en temblete. Lo que pasa es que sí, sí, en temblete, les voy a joder el negocio. ¿Por qué? Eso, 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 en el negocio. Ojo, en el negocio, ¿qué están haciendo? Me muevo por escuchar ese temblete, tío. De hecho, me acuerdo en Zaragoza, cuando hicimos ahí el Festival de Unión Cultural con los de Don Pablo, todas esas cosas, me acuerdo horas antes del concierto. Decimos, estamos en el campo, hubo un chico al que le dije, si quieres, apostemos 150 euros cada uno. Te escribo una canción de temblete en tan solo 10 minutos. Tú me das un beat en tan solo 10 minutos, solo 10, 10 más ni menos. Si quieres, vamos al estudio, hoy mismo, la grabamos y la semana que viene, ya esto es. ¿Dónde está ese temblete? Así le dije. Hombre, el equipo no dijo nada. Es que 150 euros en esos tiempos también era el alquiler de todo un mes. Porque, man, si es por sonar, yo puedo ponerle la tontería y suelo la semana que viene mismo. Te lo juro. Pero, claro, yo lo que no haré es cambiar mis ideales o sonar. Porque yo, realmente, tengo una línea musical a la que no quiero llegar, realmente, porque yo sé lo que quiero conseguir con mis canciones. Es eso, o sea, yo sé a dónde quiero llegar. O sea, lo tengo bien, bien. Yo sé con quiénes puedo colaborar, con quiénes no. Pero, realmente, mi ciclo de colaboración es muy pequeño, realmente, son dos o tres datos. Realmente, no es que yo sea importante o sea un duro como tal, o sea un gran, sí, un ciclo muy pequeño. Bueno, bueno, duro, pues sí que estoy. Bueno, yo, en mi opinión, yo realmente no soy denigrante, ¿no? No soy, o sea, no me opongo a nada, realmente. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana en su vida mientras no esté fastidiando ni perjudicando a nadie. Si quieres hacer un temblete, haz lo que te dé la gana. Si quieres poner cualquier letra que sea explícita, ok. Yo no opino, o sea, ya no tengo esas opiniones, las tenía hace años. O sea, cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Creo yo, esto lo estoy hablando de... ¿Eh? ¿Has dicho antes? Sí, es como dicho antes, cada uno es libre de cantar lo que quiere y estar... No, esa discusión ya la tuve con mi estado en su casa, en su casa cuando estuve allí en Barcelona. La tuvimos, ¿no? Yo le dije, mira, hay una cosa que la gente no se ha dado cuenta. Tú no puedes pedir a una persona que tiene nivel de primaria que te haga algo de bachillerato. ¿Entiendes? Claro. Tú has tenido una formación, te has dado cuenta de unas cosas. Los otros han tenido una vida en la que han vivido ciertas cosas, han vivido ciertas experiencias. Ellos tienen sus carencias, tú tienes las tuyas, ellos tienen sus beneficios, tienen todo lo que tienen en su casa, tú tienes todo lo que tienes en tu casa. Eso hace que tú no puedas cantar lo que ellos cantan. Y eso hace que ellos no puedan cantar lo que tú cantas. Cada uno va a cantar de acorde a lo que... a sus experiencias. Gracias, ok. Vale, Donnie, ¿sabes realmente para qué son las críticas realmente? Las críticas son para que la gente pueda cambiar unas cosas. No es necesario pedirles el nivel que yo tenga, ¿cierto? Pero sí que pueden cambiar unas ciertas cosas. ¿En cuánto tiempo crees que la letra, cambiar la letra del temblete influenciaría a la población? ¿En cuánto tiempo crees? Vamos a decir que si hoy empezamos a hacer temblete con letras limpias, ¿en cuánto tiempo crees que la población del país podría cambiar? Tan rápido como cuando hacían las letras explícitas. ¿Las qué? Como también hacían las letras explícitas, creo que eso... Pero es que tú sabes que la aparición del temblete fue algo muy novedoso para la sociedad. No era algo que no se hacía. Sí, sí, sí. Cierto. O quizás vaya un poco lento, pero mal. O sea, no importa si va lento el cambio o va rápido. Lo que importa es que haya un cierto cambio. Sí. El cambio sea, la cosa sea un poco diferente a como se venía haciendo. Has empezado el año con muchísimo fuego. Temblete, una canción en la que te podemos escuchar reivindicando letras limpias en la industria musical y unas acciones responsables sobre la vida de los artistas, ¿no? ¿Cómo vas a continuar el año? ¿Qué es lo próximo que vamos a escuchar de Mario Blas? Mira, más extraño te puedo decir que vengo mucho más duro, mucho más duro que nunca con vídeos, con trabajos, porque yo estoy aspirando a otras cosas realmente. Vengo bastante duro y, de hecho, estoy preparando a lanzar un tema por mes, un tema por mes, así. Sí, sí, un tema cada mes, porque, mira, tengo muchas más canciones escritas guardadas que las que he lanzado. Bueno, es que escribo cada día. A veces intento lanzar dos canciones en un mes, pero digo, no. Prefiero dar un margen para que la gente consuma un poco más y tal. Entonces prefiero lanzar una por mes. Todo ese trabajo, sí, todo el trabajo que estás haciendo, vemos vídeos de calidad, vemos canciones, vemos artwork, todos son cosas profesionales, o tienen nivel profesional. ¿Tienes un equipo de trabajo, manager, alguien que invierte en tu carrera? No. Y entonces, ¿cómo te organizas para que todo eso salga tan bien? Sabes, bueno, yo, bueno, precisamente no me encanta mucho el rollo manager, ¿vale? Me encanta ser mi propio, bueno, mi propio manager, mi propio director, mi propio no sé qué. ¿Cómo me organizo? Bueno, pues, algunos, de hecho, alguien me dijo que, alguien sí que estaba invirtiendo en mí, o no sé quién me hacía los vídeos gratis. Bueno, era un comentario que salió alguien que lo pensó y tal. Bueno, yo, pues, yo me organizo de la siguiente manera. Simplemente, primero, me encargo de la parte del beat, que es el punto donde yo ahora empiezo a partir. La letra, el beat, es donde empiezo. Bueno, ya, el beat, siempre, grabamos. Bueno, si siento que la canción se merece un vídeo, de hecho, la persona con la que grabo ahora o donde grabo es la persona que me hace los vídeos. Entonces, le digo, man, sí, seguro, sí, aquí hay vídeo. ¿Cuándo quieres? Lo quiero para las semanas que vienen. ¿Seguro? Sí, tranquilo. Te mando el guión de aquí a tres días. Y yo llego a casa, me pienso la idea, lo plasmo en un Word, se lo mando y lo comentamos. Bueno, esto está bien. Bueno, o sea, ¿qué tal? Tal, 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 porque también se involucra. También se involucra. Entonces, tal, 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 pues lo mostrando. A partir de ahí, ya pienso en quiénes, creo, creo, ellos que pueden participar. Con los míos, amigos y tal, y así los voy contactando. Cierto que, anteriormente, mis antiguos vídeos lo hacen. Me echaba bastante cable con lo de los guiones también, ¿eh? Antiguamente, pero, actualmente el trabajo... Has dicho que tienes objetivos de llegar mucho más allá. No crees que para ya sentar una base sólida y que puedas llegar más alto y con mucha seguridad, necesitas ya ir formando un equipo de confianza, un equipo que te permita hacer un trabajo profesional. No siempre es necesario porque los artistas que yo sigo, los artistas que yo he estado escuchando, que me han ayudado a expresarme de esa forma, son los raperos que tienen un equipo. Son raperos que trabajan solos. Quizás, actualmente, actualmente, al estar en una cierta posición, ya pueden tener algún manaje de la uno, pero sí... Pero no, ¿crees que dos cabezas piensan mejor que una? Sí, piensan mejor que una, pero si yo me siento capacitado que puedo hacer una cosa solo, te lo voy a hacer algo cuando ya quiero la ayuda... Pero eso entra en conflicto con tu crítica hacia el gobierno de nuestro país también. ¿Lo de interfiere a lo de lo malo? Sí, a lo de intentar trabajar solo. Intentar hacer tú solo todo en lugar de confiar en el resto de gente e ir delegando el trabajo a otra gente. Entra en conflicto porque la situación que llevamos aquí es fruto de eso. Lo que pasa es que, mira, yo siempre he tenido una visión un poco distinta a los demás. Yo cuando hago mi musical, siempre lo he dicho, me quiero desvincular del gobierno. Empezar. No quiero que el gobierno me ayude en nada, ni con nada. No quiero que sea recibir ningún franco, ni un solo francisco. Nunca. Nunca. No, o sea, yo me refería al sentido de que criticas el hecho de que haya un gobierno durante más de 40 años, ¿vale? Y tú estás formando, como quien lo dijera así, un gobierno que gestiona tu carrera musical, ¿no? Tú solo. O sea, no dejas que otra gente participe dentro de lo que es la administración de tu carrera. Vale. Vale. Ok. Ok. ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. La diferencia está en que el gobierno está gestionando los bienes de todo un pueblo. Sí. Y yo estoy gestionando mis propios bienes. Ok. Esa es la diferencia. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es eso, ¿sabes? O sea, yo estoy gestionando mis propios frutos. O sea, es eso. Y a ver, no es que no pueda trabajar con nadie. Sí que voy a poder trabajar con nadie. Porque yo he visto muchas experiencias de cómo hay juego. O sea, gente que juega con los demás. Entonces, aprendo de esos errores, de estas lecciones, entre que ya hay una cierta... Con el artista, el DJ, con quien, ¿sabes? Entonces, mientras yo me sienta que puedo trabajar solo, seguiré trabajando solo. Pero cuando vea que ya el peso ya sobrepasa, pues ya puedo buscar o mirar a alguien de confianza y decirle, mira, man, échame un cable. Pero sí que es cierto que, a ver, aunque no sea en el sentido producción y tal, pero amigos que sí que sé que me apoyan musicalmente, ¿sabes? O sea, en lo que hago, que me animan, que, man, esto llegarás, llegarás, llegarás. Pero, como te he dicho, este año estoy intentando cruzar fronteras, es cierto, estoy intentando llegar más allá. Estoy haciendo grandes colaboraciones. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Mario Blas va a colaborar con qué artista? Danos una exclusiva. No te voy a decir el nombre, pero sí que te puedo decir que está en el mismo nivel. Por decir, Randy, Acosta. Oh, Aldo. De esos niveles. Capela. Mil super. No, no, no. Pero voy a estar, sí, sí, está en esos mismos, bueno, en esas mismas categorías. Bueno, pues nosotros queremos la exclusiva para cuando la canción ya esté lista, que hablemos de ella, cómo ha sido su proceso de elaboración. No, 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 prefiero que, prefiero que la canción salga primero y luego ya lo dejo, porque... Pues cuando salga, cuando salga la canción, hacemos una otra entrevista para hablar de esa canción aquí. Es que eso, porque, sí, o sea, son años de trabajo, de escribir, de romperte la cabeza y uno tiene que dar un paso más. O sea, yo estoy escalando, bueno, estoy conquistando otro mercado, realmente, en Latinoamérica. Ok, pues nada, ya hemos hablado de tu última canción, Temblete, que teníamos que aclarar, ¿no? ¿Por qué, cuál es el motivo que te ha llevado a hacer una canción como esa, sabiendo que el Temblete es uno de los estilos que nos identifican ahora mismo fuera de aquí, ¿sabes? Entonces, no sé si tienes algún mensaje para toda esta gente que está escuchando esto. Este es el momento para que les puedas dar ese mensaje. No, de hecho, voy a hacer un video, realmente. Yo, bueno, el mensaje que les voy a dar, bueno, no es especialmente al género Temblete, sino a todos, a todos los géneros, a todos los artistas. Decirles que yo creo que ya somos suficientemente mayores, adultos. Entonces, muchas veces nos escondemos o nos refugiamos en la frase. No, es que eso es lo que el público está pidiendo. Eso es una mentira. Porque entonces estás cantando lo que le gusta al público, no lo que te gusta a ti. O sea, no estás cantando, no estás haciendo lo que te gusta, haces lo que le gusta a otra gente. Entonces, lo que os puedo, bueno, pedir o recomendar es que intentemos educar a esa generación que viene. Recuerda, hoy te la pasas denigrando a las mujeres en tus canciones. Mañana tu hija será mujer. Así que os recomiendo intentar educar a esta generación que viene. Porque en nuestro país, porque la música es una herramienta con la que podemos cambiar muchas cosas. Podemos cambiar muchísimas cosas. La música educa. Pues nada, vamos a ver por este tiempo que nos has concedido para hablar de tu último sencillo temblete. Ya la podéis ir a buscar y escuchar en todas las plataformas digitales. ¿Cuándo lo vas a subir a YouTube, tío? Que también le estás perdiendo dinero. Bueno, los privilegiados ya la tenemos aquí, ya la estamos escuchando todos los días. Pero nada, iros a seguir ahí a Mario Blas en su Instagram. Podéis verlo ahí, ¿veis? Mario-Blas. Iros a seguir ahí en Instagram. Y en YouTube, ¿cómo la gente puede encontrarte? Con lo mismo nombre. Mario Blas. Mario Blas. Ok, iros a buscarle ahí en todas las plataformas digitales, en todos los lugares. Mario Blas, el viejo, el asesino de MC's. Gracias y hasta la próxima. Para esta canción, esta colaboración con ese artista internacional, queremos nuestra exclusiva cuando salga la canción, tío. Siempre, con más mensajes que fiestas. Este no decepciona. Ya, escucharás.